Hola amigos, soy Jorge Vialpando, portero de Lobos Boab y los invito a que vengan a pegar Flexon con su equipo. Es un complemento muy completo y que hasta ahora, independientemente de los beneficios físicos que genera, también es una realidad que en la parte de la convivencia termina por generar un buen ambiente y una camaradería con el grupo que es importante. ¡Gracias!